¿O son ellos dos solos? ¿Cómo te dan el gusto hoy, eh? Dijiste que querías el segundo, la palia te dio el gusto Dijiste que querías a Riquelme, Carlitos te dio el gusto Se da una por traverso, Riquelme Bueno Vamos a... Aquí jugaba Argo Barrena Aquí está Riquelme Pizadita por acá, por allá ¡Epa! ¡Eso! Desaparecido Con el bolche volvete Claro, una especie en extinción, este tipo de jugadores ¡Riquelme! Por suena, mirá, mirá, la televisión se quedó enamorada de esto ¡Epa! Ahora otra vez, para que viene otra vez ¡Epa! Queda saludando a un amigo, Gabri, sobre la tribuna Si veinte, le va a pegar Juan Román Riquelme Empiezan a conocerlo en España Está el bajo, está Samuel Falta solamente Palermo ¡Arnau! ¡Tiro! ¡Riquelme! Casi rompe la cámara Sí, que estaba detrás del arco Otra vez Riquelme, mirá Amagando Riquelme Frente a la marca de Gabri Entre el brazo y la cabeza Justo en el medio Estira el brazo el mellizo, pero no la toca Aquí está Riquelme La falta de Bogart No saben cómo sacársela Riquelme, el público Riquelme, Guillermo Buen toque para Juan Román Por arriba Vos tendrías que haber encarado Juan Román La imagen de Riquelme Sacando el chino Pereda La aguanta Riquelme, no podían con él Está habilitado Y va a buscarle a Riquelme Aquí está Juan Román Nacional Tercero de Boca Se ubica Palermo La pisa Juan Román Palermo ¡Gol! Quedó enganchado un hombre del Barcelona Y esto le permitió a Riquelme Picar bien habilitado La tranquilidad de Riquelme Para enfrentar al arquero Fíjate, la pisa Se acomoda y la pone Por arriba de todos Para que Palermo Tirándose hacia adelante la convierta Una jugada excepcional Siga el número 10 Olvídese de todo lo demás Mírele los pies Pisada para acá El toque Uno podría pensar que Riquelme Había pateado al arco No, Riquelme Es tan poco egoísta Es un real playmaker Un hacedor de juego Además le pegó con revés de pie derecho Claro Pone la pelota Real para Riquelme Porque Barcelona marca muy poco Y para Palermo decíamos ¿Te acordás? Riquelme Que sigue pisando y pisando Riquelme Lo está tomando Figo No puede con él Sigue Riquelme Pasa Riquelme Le cometí a un falso ¿Qué partidito estás haciendo Juan Román? Claro que es Viene puesto para rato Riquelme que localiza Dejo que no puede Sigue Riquelme Acelera Juan Román Es el partido de Riquelme Aunque aquí se la quitaron Seguramente Valaria Está Riquelme Jugó Riquelme Es inteligencia en el fondo del Barcelona Se la lleva ahora A toda velocidad Y se va a frenar Riquelme Dejo No quiero pararse bien Estaba también Roger El vasco a Rua Barrena Aquí va Juan Román Amagando Juan Román Se la dejó a Rua Barrena La tiene Riquelme Que la va a aguantar Para acá o por allá Salió Riquelme Sigue amagando Riquelme Con él está Dejo Buscar a Kluiver La viene sacando Walter Samuel Va para Palermo ¿Qué tal? Y no puso toda la carne del asador Desde el arranque Sí Boca está ganando Me la duro Lo que me está ganando